¿Qué tal mi raza chapina y mundo entero? Un gusto saludarlos nuevamente desde nuestra comunidad guatemetis Pues déjeme contarles que después de un año, 11 meses de estar en la plataforma de YouTube Y haber estado experimentando como YouTube le va restando las horas a uno Después de no haber cumplido ese requisito de lograr las 4000 horas de visualización Pues el tiempo que uno ha acumulado a la fecha va quedando eliminado Pero la ventaja es de que ya YouTube empieza a colocar anuncios dentro de los videos Y va recomendándolo a más personas Entonces eso viene a equilibrar las horas de visualización Así como ustedes lo van observando en la parte de atrás Y pues hoy estamos celebrando, gracias a ustedes, gracias a su cariño, gracias a su apoyo Ya el hecho de poder aplicar al programa de socios de YouTube Y entonces pues voy a realizar ya los tres pasos para poder aplicar Colocar los videos para que puedan monetizar Y de esa manera pues poder lograr un ingreso a raíz de esta situación de crear contenido Siempre he admirado a los hombres exitosos Este triunfo, este logro es gracias a ustedes Apreciada comunidad guatemetis, gracias por el apoyo Les envío un fuerte abrazo a la distancia Aunque no han dejado su comentario muchos amigos y amigas Muchos de la familia de guatemetis Otros no se han suscrito todavía Infinitamente agradecido con ustedes por ese apoyo Guatemetis, nuestra comunidad va para más Y pues siempre en busca de nuevas historias De nuevas aventuras De nuevas recetas Y a seguir compartiendo con ustedes Porque ustedes se lo merecen Ustedes se merecen un contenido de calidad Un contenido que aporte Que sea un contenido productivo Y pues voy a seguir haciéndolo Y pues vamos a continuar con este proceso Y como lo dije desde un principio Pues iba a estar compartiendo mi experiencia Porque quería eso Conocer cómo es que se aplica Cómo es que se obtiene un beneficio De la comunidad de Chutú La comunidad de nuestra comunidad guatemetis también Porque pues al final se convierte en una actividad En la cual uno tiene que ser constante Es un poeta Es un poeta Tiene que tener mucha voluntad para hacer las cosas Porque si lo tomamos solo de hacerlo un día Y después dejamos pasar un mes Y volvemos a retomar Y retomamos Pues eso nos surte Así es de que pues voy a compartir también El proceso que hay que realizar para aplicar Ya ustedes van a poder verlo en pantalla Y pues ya No hablo más Solo me quedo con El agradecimiento especial Para ustedes Para Dios Para que nos siga iluminando Nos siga bendiciendo Para poder seguir creando contenido Para ustedes Así es de que ya saben Dejen su like Comenten Compartan Y suscríbanse Si no lo han hecho Es totalmente gratis Es para ustedes Y pues también es para apoyar A nuestra familia guatemetis